Buenas noches amigos de todo un poco, aquí me encuentro en Santiago en compañía de Dayana Holguín, una joven artista que está pegadísima ahora mismo en la radio. Buenas noches Dayana y bienvenida de todo un poco. Buenas noches, para mí es un honor estar en este programa porque realmente fue una sorpresa. De verdad, sinceramente me siento agradecida y te agradezco a ti el que me hayas tomado en cuenta para esta noche, para compartir un rato con toda esa gente que bien sigue el programa de todo un poco. Cómo no. Dayana, muchas veces, en algunas ocasiones la gente piensa que tú estás comenzando ahora. ¿Qué hay? ¿Cuándo comenzó Dayana realmente? Bueno, Dayana no es tan vieja en el arte. Sí, yo pasé cinco años formando parte de la orquesta del Maestro Tant Jiménez en La Vega. Luego de que salí de la orquesta, hace unos cinco o seis años, seis más o menos, entonces, de unos tres años para acá, me hacen la proposición de que sí quiero ser solista. Y tú sabes que siempre perseguí esa línea porque si no lo había hecho antes, era porque tú sabes que este medio está bastante, muy lleno de muchas personas. Pero pensé, digo yo no, para todo el mundo hay su poquito, ¿verdad? Entonces, así me decido a ser solista, qué sé yo. Sí, ¿y cuál ha sido tu mayor satisfacción dentro de tu carrera artística? Cuando hice contrapartes con muchos artistas internacionales como Diango, Braulio y Rafael de España, que tuve la oportunidad de compartir rato muy buenos junto a esos artistas y fue una experiencia muy grande y muy bonita. Sí, fíjate, todo el mundo sueña despierto. Por ejemplo, a mí me ha pasado. ¿Te ha pasado a ti? ¿Con qué has soñado alguna vez? No, ¿cómo que con qué? Con muchísimas cosas, bueno, con ser sumamente famosa. Sí. Y pues yo pienso, yo soy de la persona que digo que a todo el mundo le llega su tiempo y yo los voy a esperar, yo los estoy esperando. Oh, qué bien. Y ya en el plano personal, ¿tienes novio? ¿Y cómo te gustan los hombres? ¿Qué es lo que más te gusta? No, no me comprometas. Yo no tengo novio, ¿no? Sí, estoy esperando. Siempre he dicho que me gustan los hombres sumamente sinceros. El otro día salió en una crónica por ahí que yo soy sumamente exigente. No, no es eso. No es eso. Lo que pasa es que para la vida de un artista, el hombre que llegue a uno tiene que, ¿cómo te voy a decir? Que ser cuidadoso y que comprender a artistas realmente, ¿cómo es? Porque si, por ejemplo, el camarógrafo aquí presente, me enamora a mí, ¿sabe que me enamoró artista? Ajá. Tiene que seguir siendo igual. Y aceptarte como artista. Aceptarme, exactamente. Yo venía a decir ahora que Dayana no va a cantar, que Dayana no se va a poner esos choos que ella tiene puesto. Exactamente, sí, no sé, verdad. Y me gustan, como yo dije el otro día, en el show de la noche. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú dices en el show de la noche? Oye, oye, ¿qué fue lo que tú dices en el show de la noche? Tú sabes que yo, que todas esas personas que me están mirando ahora mismo saben. Sí, ¿qué fue lo que dijiste? Ay, no, no puedo decirlo. No puedo decirlo. Bueno, pero imagino que la gente que vio el show de la noche vio lo que tú dijiste. Fíjate, hay un tema que tú grabaste, Poco Hombre, que es bellísimo, pero en una ocasión oí a Dubanca, esta artista, que se quejaba y decía que ese tema no era tuyo, que ella te lo podía prestar, pero que el tema no era tuyo, que el tema fue compuesto para ella. ¿Qué hay de cierto en eso? Fíjate, qué bueno que tú me tocaras ese tema, porque no había tenido la oportunidad de desglosarlo de esta manera como lo voy a hacer ahora. Cuando Dayana comienza, cuando Dayana quiere grabar, Mario Díaz, ese compositor nuestro dominicano muy bueno y de los mejores en el país, me dijo, Dayana, cuando tú te decidas a grabar, tú me llamas. Inmediatamente, exactamente, hice lo mismo, hablé con Sonio Valles, que fue el director musical, y llamo a Mario Díaz. Mario me dijo, mira Dayana, tu tema está aquí, yo sé cuál es el que tú vas a grabar, porque es un tema que hay que hacerlo fuerte, erótico, como tú realmente sabes cantar. Y yo, bueno, ¿cuál es? Me lo pone, me encanta, yo me voy loca, porque tú lo has oído, el tema, ¿verdad? Sí, bellísimo. Es mentira cuando dice esa señora que ella me entregó un cassette a mí en el estudio, porque, te voy a hacer una pregunta. Si tú eres artista y vas a un estudio, estás grabando tu tema, y hay otra persona mirando, ¿cómo es posible que tú, tu producción, se la vas a entregar a otra persona? No, 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 tu producción, por Dios. Ahí ella, no fue sincera, porque eso no ha sido así. Realmente ese tema me lo entregó Mario, Mario confió en que yo lo iba, porque Mario me dijo que, yo primero le pregunté si no iba a tener problema con ella, porque ella sabía que el tema era de ella, porque Mario me lo dijo. Me dijo que no, que no había problema, porque ella no había hecho nada con el tema. Ah, bueno, entonces. Ella no hizo nada con ese tema, y al de ella no hacer nada con ese tema, estoy haciendo yo, que es el que voy a promover ahora. Entonces, sigue con su poco hombre. Sí, señor. Y gracias por participar en nuestro programa. Gracias a ti, mi amor, por haberme invitado de todo un poco, y gracias a todo ese público lindo que está mirándome ahora mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Tayana. Gracias a ti. Y usted, amigo de lo evidente, cuando quiera lucir bien, con un pelo lindo, un buen maquillaje, visite Rita Estilo. Rita está en la calle 14, esquina Caridad Cordero, en los jardines metropolitanos de esta ciudad de Santiago. Recuérdelo, Rita Estilo. Desde Santiago, les reportó Mariana La Fernanda.